El heredero de la dinastía de la Madrid, que básicamente dice que hay que adoptar a un mexicano, así como mascota. Se lo dijo en este espacio de Sabina Berman, y que hay que rescatar, porque esa es la visión que tienen estos personajes. Escuchen, por favor. Un mexicano. Tenemos un sistema de adopciones hacia los pobres para poder sacarlos de esta situación de pobreza, que ese es el programa Adopto a un Mexicano. Y esta es una perversidad por dos razones. Porque, uno, los pobres no necesitan que los adopten. No quieren que los adopten. Los pobres lo que necesitan es una situación institucionalizada de apoyo que los ayude a salir por sus propias cuentas y por sus propios medios de esta situación de opresión que se ha dado, debido a que las reglas del juego de este país están hechas para favorecer a quienes tienen el poder y a las grandes empresas. Hay una sola cosa peor que el asistencialismo de gobierno, y es lo que tú planteas, el que haya individuos adoptando a otras personas. Y luego, ¿qué les van a pedir a cambio? ¿Cómo vamos a crear un ciudadano demandante si le vas a deber a las élites o a quien te adoptó tu educación, tu salario o cualquier cosa que tú desees crear como parte de este mecanismo de adopciones? Eso sí me parece bien. Fíjese nada más, no hay algo peor que el asistencialismo, dice Viri Ríos, esta catedrática de Harvard, columnista de diferentes medios corporativos, que lo que tú propones, o sea, también ponen el mismo costal los programas sociales de este gobierno de la Cuarta Transformación. No hay tan malo el, ¿cómo decía mi nana que en paz descanse? El pinto como el colorado, o algo por el estilo. Pero bueno, imagínese usted, esa es la visión de los que buscan la presidencia desde la oposición, adopta a un mexicano. Y después hablamos de reconciliación con la visión de Cuadri, pero bueno, para hablar de este y otros temas.